¡Qué tormentón está cayendo! Y cuando se suelta el aguacero en este pueblo, mala cosa viene. ¡No me mates, te lo suplico, por favor! ¡No me mates! ¡No me mates, no me mates, te lo suplico, no me mates! Si tú no me quitas las piedritas del camino como me dijiste, yo voy a ser una piedrota para tus riñones. Tranquilo, que mientras yo sea alcalde, tú siempre vas a estar muy bien servido, Octavio.